4 millones de reproducciones en TikTok Para todos ustedes, una canción que se siembra Esta canción se siembra, se le echa agüita Se espera que Dios Padre nos dé sol Y después de 26 años, esta canción sigue rindiendo frutos Para el Rey de los Cientest Chalcos República Sonidera, yo sé que la conocen Vamos a cantarla bien chingón para los novios Uno más uno, somos dos señores El mundo de los dos, que se escuche bien fuerte el grito La conocen señores, 4 millones en TikTok y contando dice ¿Qué importa, qué importa que el pirata lo es que dice? El canto de la llaveza Y toda la bandera, copiambera, solidera, cabovera ¿Cómo dice? Vamos a escuchar año Guanajuato ¿Cómo dice? Tenemos dos motivos para amarnos Tú tienes un pasado que no yo soy Tú no te hemos sentido tanto tanto Ahí mi mocho Yeah, 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 yeah Ya llegó el paní, todos los años es el paní, el animal Ya está bailando el mocho, no mocho, no bueno El paso de la chiquitita mi mocho No, yeah, 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 yeah La conocen señores ¿Cómo canta el león Guanajuato? Que se escuche, ¿cómo dice? No importa, qué pirata lo es que dice Ah, pirata No importa Ya llegó mi oso, ya llegó el chobo, ya llegó el chiturza Como que sacó el chino, el vino del boda, risos Bola, bola Y toda la clima y quiza Todas las tres, cuatro, nueve Allá en Pirata ¿Y cómo dice el león Guanajuato? La pirata, la pirata, los cinturina ¡Ah, pirata! ¡Ah, pirata! El polvo de la crema y quiza Y la cuota que me haces los gallos Ya llegó toda la banda, los piratas y cincuenta Ya llegó con el guión, el guión, el guión, el guión, el guión, el guión El guión, el guión, el guión, el guión, el guión Todo las cincuenta Ya llegó un paciento roca Paña, 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 paña Artistas exclusivos del ruego Y una vez más, para ti, la esencia de la cumbia Para República Sonidera Para la señora Mariana Y la familia Revilla Presente esta noche en la casa ¿Cómo dice mi pirata? ¡Este amor que sentimos tú y yo! ¡Qué bonita canción! ¡Qué bonito que va! Y va de nuevo el León Guanajuato ¡Vamos a cantarla todos juntos! ¡Como dice! Mundo de los dos Bebe leche, bocho, bebe leche Bebe leche, bocho, bebe leche Bebe leche, bocho, bebe leche Que baile el medio metro Que baile el medio metro A medio metro No importa que se vuelven en tu corazón No importa que se mueven en tu corazón No importa que se mueven en tu corazón Y todos los guanajuatos con la mano arriba Que se ve en el tron La mano arriba, 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 arriba Arriba la manita, la manita para arriba Que llore, que llore Que llore, que llore, que llore Que llore, República solidaria Con la esencia de la cumbia Eso, el aplauso, el aplauso